En el caso de Lola es muy claro, ella como pintora se enfrenta igual que cualquiera que se dedique a cualquiera de las artes, salvo que venga de una familia anormal en la que tengan más libros en sus bibliotecas que en los libros de texto gratuito, o sea, una familia anormal. Pero la mayoría de las personas no, resulta que vienen de gente, como lo dice la propia novela, que ha obtenido su ordenación moral del mundo, su sistema de valores, su tabla de aspiraciones, sus códigos estéticos, todo, de la programación de la televisión. Y con esa mentalidad es muy difícil que se apoye, no solamente a los artistas, sino a cualquier trabajo de tipo humanístico. Yo lo vivo todos los años con mis estudiantes de filosofía y de letras, que para estar ahí han tenido que aceptar que se van a morir de aquí. Que es el lema que se dice casi como sello universal en este país, a cualquiera que no se meta a alguna de las, entre comillas, carreras prometedoras. Es poner al joven entre la espada y la pared. Y además, con el convencimiento y el coro de toda la sociedad en torno, de que por ahí está mal el camino, hace que sólo los suicidas se decidan a asumir su vocación. Y es un costo altísimo. Y otro tanto le pasa a los científicos. No porque sean profesiones menos prometedoras o más prometedoras, sino porque para hacer ciencia hace falta una infraestructura que no hay, unas condiciones que no hay. Y entonces mi matemático, que es matemático puro, dedicado a la teoría de los números, aficionado a resolver este teorema de Fermat, no le queda más remedio que dedicarse a los números mercenarios, a las ecuaciones facilonas, que se manejan un poco con los ojos cerrados, porque finalmente creo, y ojalá que no haya aquí un actuario que me apedreja, el trabajo del actuario es más o menos algo como lo del contador, que también espero que no haya aquí un contador que me apedreja, pero la ciencia de los números, esta aventura por los derroteros de lo abstracto para ver qué otras características, otras propiedades, otras relaciones extrañísimas puedan tener. Esto que mantuvo desvelado a Pitágoras o al propio Fermat o a Diofanto, a estos matemáticos locos que hacían cosas que no servían para nada, y que las tuvieron desarrollando durante milenios y no servían para nada, y ahora son la base de todas las computadoras. Ahora sí están rindiendo frutos y aparecen matemáticas aplicadas. Pero antes de esto eran completamente inútiles, era levantar edificios formales, arquitecturas perfectas, pero que no se tendrían para nada, ni siquiera para comunicarse con otros, porque solamente entre ellos y entre muy pocos lograban descifrar qué querían decir. Hay pues dificultades que están planteadas aquí, porque no solamente creo que el amor por la propia condición humana hace que termine, sino que todo hace que todo termine. Entonces, en el fondo esta es una novela en la que me encontré derrotado, y más aún derrotándome en gerundio todos los días. Comprender mis limitaciones, mi frustración, mis impedimentos. Comprender el lastre que para mí ha representado el haber nacido en México, el haber nacido en una familia clase mediera, el haber sido hijo casi de madre soltera. Todo esto que es algo que impide que uno salga más allá, lo retaqué en esta novela. Además de una serie de vivencias personales que están por aquí y por allá dosificadas y que quedan como jirones de lo que ha sido mi vida. Entonces, por eso me parece bien que digan en la cuarta de Foros que es la mejor de mis novelas. Es creo en la que peor me he descuartizado, haciéndomela. Y como decía por ahí Sarines, bien te vaya poeta con lo que le robas a tu corazón y a tus amores a ver qué imagen haces de ti mismo con los pedazos que le robas a tu sombra. Ahí está pues, el futuro no será de nadie. Y una última cosa. La novela empieza con personajes epopéicos que tienen una altura gigantesca, como puede ser. Digo la novela, pero estoy pensando bien en la poesía homérica. Empieza con personajes epopéicos. La vida del personaje hace que según sea su suerte, será la suerte de todo su pueblo. Odiseo se lleva a todos los citasenses a la aventura de Troya. Regresa solo, se murieron todos. Y cuando regresa, los hijos de sus amigos, con los que se fue a guerrear, son los pretendientes de Penélope y los mata a todos. Dos generaciones de itasenses mueren porque un solo hombre decide el destino de su país. Igual pasa con Edipo. Los amoríos que tiene se vuelven la tragedia de Tebas. No es simplemente lo que hace un hombre y a él le trae consecuencias, sino lo que hace un hombre e involucra a todos los demás. Desde ese momento, pues, en que los personajes son gigantescos por el impacto que tiene en el personaje epopéico, se va como degradando el tamaño del personaje hasta momentos en los que cuenta la vida cotidiana de una mujer cotidiana que tiene una vida cotidiana y está escrita de una forma excepcional. Me refiero a Madame Bovary. Una mujer que tiene un par de amantes, cosa nada sobresaliente, y lo que es su vida repercute en el pequeño radio en el cual se mueve. Su esposo y su hija que estaba enferma y a lo mejor el abonero que se quedó sin cobrar la última mensualidad porque ya se suicida con la cédula. Yo no creo que León ya haya dedicado ni media hora de un pensamiento y Rodolfo tampoco. Emma se va sin pena ni gloria solamente afectando a los que están a los lados. En esta novela he querido meter unos personajes que podrían pertenecer a esta decadencia del personaje, al personaje mediocre, porque Pablo no es Andros Wiles, un hombre genial, excepcional, que pueda resolver el teorema de Fermat. Si frente a este teorema se han medido talentos como los de Euler, como los de en fin, muchísimos, toda la historia de las matemáticas desde el siglo XVII hasta acá y no habían podido, ¿por qué Pablo va a poder? Usa a México como cuartada. México es una magnífica cuartada para los mediocres. Y Lola tampoco es una pintora excepcional. Dice en la novela que es mejor pintora en sus sueños. También México le sirve de cuartada. Esta novela quiero que sea la novela de todos nosotros. Ni Cantor, ni Picasso, sino Juan, Pedro, Lourdes, Antonio, Rafael, Ismael. Esos que si actualmente somos 7 mil millones de seres humanos y no somos más que una vigésima parte de lo que ha sido la humanidad. O sea, multipliquen por 20 estos 7 mil que somos actualmente y es toda la humanidad hasta hoy. Pues yo cuando voy a Polanco y me encuentro con unas pocas calles con hombre, me doy cuenta que todos los demás son personajes de relleno. Todos nosotros somos personajes de relleno. Entonces quise hacer la novela de todos nosotros. No es una agresión, es una confesión. Les agradezco muchísimo pues que me hayan escuchado y quería platicar con ustedes de esto. No de lo que ando diciendo por ahí para hacerle una campaña mercadotécnica a la novela, sino realmente como no los veo y supongo que son mis amigos, confesar lo que me propuse y lo que metí aquí. Muchas gracias. Gracias.